Estamos en Kia, Bonampak. ¿Cómo están? Saludos a todos amigos de Radio Turquesa. Soy Hans Sosa. Estamos aquí en la Bonampak, en una de las agencias más bonitas como lo es Kia. Quiero saludar a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy feliz, contento. Aquí está Víctor. Súper contento y feliz de estar contigo, amigo. Aquí estamos, aquí estamos. Y también está Carlos. Carlos, un gusto saludarlos. Carlos, ustedes no saben, pero yo les saqué una risa antes de entrar aquí al cuadro con ustedes. Platícanos sobre esta feria del crédito que tiene Kia para todos. Son los días exclusivos de la marca. Va a ser del 7 al 12 de junio, en las cuales van a poder encontrar una super oferta comercial en estos días. Vamos a tener desde el modelo K3, que es el primer modelo de la marca, con una tasa desde el 7.99, comisión por apertura gratis. Tenemos el modelo de las Celtos, la sub más vendida de México, con una tasa hasta el 8.99 y seguro gratis por un año. También tiene la comisión por apertura. Tenemos nuestro modelo Forte 2024, con hasta 36 meses sin intereses y una tasa de 4.70 más dos años de seguro gratis. Pueden elegir en cualquiera de esas dos promociones. También tenemos promoción en nuestra Sorento y en la versión, en la otra camioneta que tenemos de la marca, que se llama Niro 2024. Carlos, mientras vamos a hacer el recorrido por acá, porque quiero que ustedes vean las camionetas, los autos que tiene Kia para todos ustedes aquí en Monampal. Pues también me gustaría platicar sobre las promociones disponibles para todos estos días, desde el 7 empezó, ¿verdad? Sí, estamos con el vehículo más vendido en México, que es el K3, para que lo vengan a conocer, es un buen vehículo de inicio, entonces los esperamos para que vengan con todas las promociones y beneficios. Oye, ¿tú, esas promociones están disponibles desde ya, ahorita? Quieren ahorrarse una lanita, vénganse desde ahorita a la agencia para que se puedan dar esas promociones, porque es del 7.12 nada más, después vamos a tener otras promociones igual, pero acérquense porque ahorita está el descuento. Perfecto, perfecto. Oye, tiene muchos beneficios estar aquí en Kia, manejar un Kia, ¿cuáles son esos beneficios que podemos encontrar con la marca? Ok, mira, hay muchos beneficios, pero creo que uno es el más importante, porque es un carro nuevo, es la garantía. No sé si habías escuchado la garantía de nosotros de Kia. A ver, cuéntanos sobre esa garantía. La garantía es de 7 años o 150 mil kilómetros, es algo que marca diferencia, compasión del otro, de todo el mercado automotriz. Esa garantía es para que uno esté tranquilo, porque normalmente un financiamiento va desde 4 o 5 años, entonces está seguro tu dinero. 4 o 5 años, o nada más 100 mil o 60 mil kilómetros, eso es lo que marca, ¿no? Es correcto, exactamente, y nosotros damos 150 mil kilómetros o 7 años. Igual, un beneficio importante es en los costos de mantenimiento, que estamos muy competitivos en los costos del mantenimiento. Perfecto, los costos de mantenimiento van abajo de lo que marca el mercado, ¿no? Es correcto, estamos competitivos, estamos en un precio muy, muy parecido a todas las marcas, pero nuestro servicio marca la diferencia. Perfecto, Víctor, por ahí viene Gaby, ¿dónde está Gaby? Véngase para acá, Gaby, ¿dónde está? Pero Gaby, tú sí manejas alguno de estos, me imagino, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿qué unidades tenemos, Gaby, para entrega? Este es el Niro, que está muy padre, muy bonito, pero ¿qué unidades tenemos ahorita, Gaby, para entrega inmediata? Tenemos todas las unidades para entrega inmediata, desde K3 en la versión L, hasta inclusive EV6, que es un vehículo nuevo que ha llegado y es eléctrico. Todas con entrega inmediata, apertura de colores, únicamente falta que ahora sí que decidas el color para que te lo puedas llevar. O sea, estos están para que me digas, hacemos el proceso, el trámite que corresponde y tú estás, ¿en cuánto tiempo estás manejando tu Kia? Si llegas el día de hoy, haces todo tu trámite, en la siguiente semana ya estás estrenando un vehículo, ya te lo puedes llevar a tu domicilio sin ningún tema. Solo es cuestión de que escojas el modelo y el color. Ok, ahora ya tengo mi Kia, mi auto bonito, por ejemplo, el Niro, que está muy padre. ¿Las citas de servicio son rápidas? ¿En qué horario puedo hacer cita? ¿Cómo le entregan? Pues mira, estamos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Nuestras citas pueden ser a nuestro número de atención a clientes, que es 998-886-7300. Vamos a estar todo el fin de semana para que lo contemplen y puedan venir lo antes posible. Ahí está, perfecto. Pues muchas gracias, Gaby. Y Carlos, pues esta feria del crédito aquí en Kia está hasta que vengan rápidamente. Son pocos días, ¿verdad? Son cinco días, vamos a aprovecharlas. También tenemos una promoción en nuestro auto nuevo, totalmente eléctrico, que es el EV6. ¿Dónde está? ¿Quién quiere conocerlo? Vamos de este lado. ¿Cómo se llama el vehículo? EV6. EV6. A ver, vamos a... ¡Oye, está padrísimo! Este auto es el... A ver, cámara, espérate. Una, dos, tres. Ahí está. Oye, qué padre el carro. Muy futurista esta. No, claro. Es de la nueva línea eléctrica de la marca. El primer auto que está ingresando a México. Son cinco autos eléctricos. El primero que llega con este diseño totalmente futurista y padrísimo. Ok, la verdad sí está padre. ¿Y tienen diferentes colores también? Es correcto. Tenemos dos versiones, la GT Line y la GT. Ok, pues ahí está para que usted venga. A ver, ¿quién me dice qué necesitan las personas para esta feria del crédito aquí en Kia? ¿Qué documentación necesito traer? Claro. En este momento estamos haciendo las preautorizaciones. Demora 15 minutos. Vamos a estar trabajando hasta el día domingo, en las cuales puedes venir con tú, únicamente con tu INE, en las cuales te podemos hacer la solicitud y podemos ver si eres candidato a un crédito con nosotros, para que te puedas llevar tu nuevo Kia con nosotros. O sea, tú entras y en 15 minutos te pueden resolver si puedes estar manejando esta chulada o no. Pero lo más seguro es que sí. Claro. Porque siempre hay una posibilidad aquí en Kia. Es correcto. Nosotros tenemos crédito para todo tipo de perfiles y personas que quieran estrenar con nosotros. Perfecto. Pues Gaby, muchísimas gracias. Un placer. Por favor, visítenos. Vamos a estar el día de hoy hasta las 6 de la tarde y el domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, por favor. Aprovechenos si quieren ahorrar un dinero. Hoy es el momento. Perfecto. También me despido de Víctor. Muchas gracias, H. Los esperamos en Kia Bonampac. La verdad, no se van a arrepentir. Buenos vehículos, buena seguridad, garantía. Hay buenas promociones. No lo dejen pasar y visítenos. Si pueden preguntar conmigo, Víctor Zapata, con mucho gusto los voy a estar atendiendo. También muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario, al contrario. Mi nombre es Carlos. Yo soy el gerente de financiamiento. Con mucho gusto los voy a atender para darles crédito. Pues aquí les esperamos en la Feria del Crédito, aquí en Kia Bonampac. Soy Hans Sosa. Hasta la próxima.